Muy buenas a todos seguimos con un poquito de doble y es que acabo de poner el juego, lo acabo de actualizar Hoy es lunes para mi, ha pasado todo el fin de semana, todos los cambios de jueves Desde jueves, viernes, sábado, domingo Pero yo lo toco hoy por primera vez, así que no me entretengo más Nos han cambiado el fondo, ya sabéis que ha cambiado todo un poquito Y bueno, la versión 1.73, ya sabéis que podéis saber aquí las notas del parche Que bueno, pues os lo facilitan bastante más Y bueno, y a partir de ahora, pues vamos a ver que nos podemos encontrar dentro Porque hay un montón de cosas, ya habéis estado probando Las nuevas unicélulas, nuevas misiones, nuevas islas Así que bueno, no sé que me voy a encontrar y vamos con ello Bueno, vamos a ir empezando viendo lo fácil y sencillo, vale Vamos a ir recordando cosillas, nos han cambiado los puntos de spawn De este recorrido diario que hacemos normalmente Ahora son como capullitos de estos de flores y demás Que cogemos uno, brotes a etéricos, vale Uno de diez, así que ahí le damos caña Voy a coger la monedita, que por cierto, hice la escalada Sí, hice la escalada otra vez el jueves directamente en un directo Y tendremos que hacer otro directito Para poder completar las escaladas y cosas de esas Bueno, en primera misión tenemos aquí a Gregario Flynn Recolección de brotes Dice, bueno, tienes un trabajito diario para ti Recolección de brotes, de ready, recoge diez brotes Ya tengo uno, espero que me lo den como válido Porque lo he cogido antes de tiempo Vale, simplemente, pues mira, una misión gratuita En las cuales te dan para recoger brotes Que esta, que es lo que nos va a dar Misiones, recolección de brotes Cien de rams Bueno, pues básicamente para que te lo curres una vez Y recoge los brotes, vale ¿Qué más tenemos de nuevas en el rushgate? Bueno, pues vamos a ver la típica cartita que nos pone Que aquí, bueno, pues ya sabéis que no es gran cosa Aunque de vez en cuando You're going to have to remember Ah, sí, lo de los códigos del Amazon Prime El parche 17.3 En los que, bueno, pues básicamente nos ponen Lo que ya hemos ido La refinería Dice, por motivos desconocidos Los tienes que regresar a una instalación abandonada Ok, vale El juego que pone aquí En ella te enfrentarás a Vegemult extremadamente poderosos Como el X-Rove El Charrox Esporado El Kosai Y más Esfer está a punto de Vale, contrincante mucho más peligroso Dice, pero está a punto de llegar Un contrincante mucho más peligroso Slayer No bajes la guardia Vale Ok Ya sabéis también que han remodelado los Los repetidores Con lo cual le daremos cañita también La nueva unicélula Bueno, perfecto Y ahí nos cuentan un poquito más de lo que ya sabemos Y hemos estado viendo los vídeos anteriores Veo por allí que tenemos Un puntito por aquí de misión Vale, efectivamente Tema ostienses Tema repetidores Con lo cual nos venimos a mirar Vamos a pillar esto de aquí Pim Ahí lo tenemos Y cogemos esto de aquí Carga, apunta y dispara El almirante sí que hay que pedirles unos repetidores Al poderos Por cierto, han cambiado todos los repetidores Vamos a verlos ahora Vale, vale Ok, ya lo hemos completado Del tirón O sea, hemos tenido que hacer mucho más Las armas de hostigal Objetivo Usar repetidos ostienses Para infligir 10.000 de daño Potenciado Vale A ver Una cosita Vale Porque luego a lo mejor Os empecéis a disparar los behemoth Y veis que este daño no sube Cuando es potenciado Es cuando recargáis Cerca de un behemoth Y el arma se ve ahí potenciada O cuando Es que no sé ahora mismo A qué se refieren con lo de potenciado Bien ya sea Cuando recargas cerca de un behemoth Que el arma se te pone Con un color brillante y demás Que tu arma se supone Que está potenciada O bien la otra opción puede ser Con los potenciadores Que tu tiras al suelo Lo recoges Y disparas Yo creo que es más lo primero Pero bueno Lo iremos probando Y imagino que incluso ya vosotros Lo habréis hecho Ya sabréis como es Pero bueno Ahí vamos hablando sobre el tema Porque luego siempre hay alguno Recordad que estos vídeos Luego lo ve mucha gente Que está empezando de nuevas Entonces está bien Recordarlo todo Y hablarlo de todo Ok Bueno pues tenemos Un par de misiones Que dice usar los repetidores 10k Y recolectar los 10 pelotes Bueno ahora vamos a ver Una cosilla Antes de nada Que es el tema Que he estado viendo por aquí A ver Por abajo Por abajo Por abajo A ver Aquí Nos han cambiado esto de aquí Vale Nos lo han separado Nos han puesto lo de los repetidores Los golpeadores Aparte Con lo cual ahora tenéis que desbloquear La forja de armas La desbloqueamos aquí Se nos activan estos dos Los cuales Bueno pues si Si ya los tenéis desbloqueados Pues ya sabéis que es Ir mejorándolos Y demás Y no hay mucha historia Vale Esto es simplemente Mejorarlo Mejorarlo Y mejorarlo Los han puesto de una manera más chula Porque yo creo que ya estaban ¿No? Simplemente Los han cambiado Así que sin más Ok Vale Y si no Pues no lo han puesto Y tal Es que no me acuerdo Si solo estaban estas cinco Y también estaban estas dos Si no pues lo han puesto nuevo Y ya está Tampoco hay mucha historia Mucho dilema en eso Luego por aquí arriba A ver que siga habiendo Más o menos todo igual Vale Por aquí Tenemos la nueva unicélula ¿Vale? Ya sabéis que aquí teníamos La de bastión Teníamos la de glacial Que ya nos daban desbloqueada Que por eso Me pusiste mucho en los comentarios Que también por eso Es una de las que más se utiliza Porque ya te la dan para todo el mundo Cosa lógica Y desbloquear la nueva unicélula Méritos de combate Necesitas 50 Es decir Muy sencillo desbloquearla Y bueno 5000 derrams Pues ya está Ahí lo tenemos La desbloqueamos Y ahora tendríamos que ir a craftearla Vamos a ver Por aquí Por aquí creo que todo sigue igual Sí Y luego aquí tenemos La nueva isla Para desbloquear la nueva isla ¿Vale? El último nivel En el nivel 12 Vamos aquí Y tenemos para desbloquear La refinería ignia Pues aquí le dais Y la desbloqueáis Esto lo dejaré yo Para hacerlo en un vídeo aparte Solo hablando sobre esto La nueva isla y demás Para que no se haga todo Como muy largo ¿Vale? Y así lo voy dividiendo Un poco en secciones Que se ve bastante bien Mira aquí la gente ya Con la nueva unicélula A tope con ella Y los repetidores Vamos a full de estambul Con ello Bueno pues Yo creo que es hora De ir a ver Bueno lo podemos Desde aquí ¿No? Vamos a centrarnos hoy Un poquito más En el tema repetidores ¿Vale? ¿Tengo alguna build Con repetidores? Me imagino que no Le he puesto alguna ¿Pusimos una? ¿Usamos una la otra vez? ¿No? Vale pues vamos a poner Una build con repetidores Y la vamos viendo ¿No? Tranquilamente A ver que tengo aquí Sin nada ¿No? Venga pues perfecto Tenaz, pulso, cascada Frenético, depredador y astucia Venga me vale Está con repetidores Bueno incluso Puede que aquí tuviera Los repetidores Pues tornamos a la zona De repetidores Y tenemos que bueno Ya sabéis Los soldes gemelos Se compran en la tienda Cielula prismática Y cielula de técnica Y luego nos vamos A los repetidores De recluta Vale perfecto Y no tenemos ninguno más Con lo cual Vamos a ir a la tienda Vamos a ver Porque nosotros ya los tenemos Si no todos comprados Casi todos Fabricación de repetidores Vale aquí los tengo Vale Nos han devuelto todo Todos los materiales Y ya podemos ir haciéndolos Cada uno Cada uno está tematizado Ahora Como veis ya Ahora molan mucho más Porque cada uno tiene su tematización Antiguamente solo tenías skins Y eran todos normales Y ahora está bastante más Opino Yo creo que si vamos a hacer Por ejemplo este Y Mimamente no Por ir probando unos Es que tampoco Me da un poco igual Molan bastante todos Me imagino que ya todos Los estaréis viendo Usando Probando Y de todo Mola bastante Vamos a hacer este por ejemplo Hay que elegir uno Dice ¿Por qué este? Pues ¿Por qué no? Me han dado corazones ¿Siete corazones? Escucha Yo ya los tenía todos a full ¿Eh? Siete corazones Se me hace cortito Para subirlos a todos Pero bueno Aumentaré los legendarios Subiré primero los legendarios Y luego a partir de ahí De los legendarios Cogeré Eh El Vamos a equiparnoslo Ok Ahí vamos a verlo Ahora sí Cogeré lo que es la unión ¿No? Vale Ahora nos vienen con dos células prismáticas De hecho Está bastante bien Vienen Vienen todos con células Ah no Vale 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 Van perfecto Vale Ahora cada uno tiene las células De su De su De su vegemud ¿No? De las que vienen normalmente Con cada vegemud O sea que está bastante bien ¿Vale? Porque aquí equilibra mucho Que puedas tener La build normal Cambiar los repetidores Del que pertenezca al vegemud Y tal Y que sea lo mismo Con lo cual Y aquí todas las legendarias Perfecto Va bastante bien Bueno pues vamos a ir viendo ¿No? Un poquito como está la cosa A ver Eh Teníamos Vale La unión Como digo Ahora mismo Dice todavía No tienes nada para esta ranura ¿Por qué? Porque no los he creado Así que bueno Nos evitamos la unión Y ya está A ver Cámara de salva Aquí pues vamos a ir viendo Vamos a dejarlo tal como está Empuñadura del capitán Vale Ya iré mejorándola Así consiguiendo Y luego a partir de ahí Prismática Vale ¿Qué cogemos? Tenemos astucia de predador Mira una de pulso Vamos a poner Una de pulso Por aquí Ahí lo tenemos Y tenemos Una de Uy Y una de tenaz Yo creo ¿No? Una de tenaz Y esto Y lo completamos bastante bien Vale Una de tenaz Y nos los jugamos Por aquí A ver Tenaz 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 Vale Yo creo que con esto Ya tenemos bastante Con frenético Y todo Vale Tenaz Esturia Y vamos a probar La nueva Si claro Si la construyo Pues también ¿No? De hecho La nueva Bueno La nueva Unicélula La vamos a dejar Para más adelante Y ya la iré probando Vamos con Con disciplina Que supuestamente La iban a cambiar O la van a hacer Una pequeña Remasterización Ya veremos Cuando Voy a ponerme Glacial Lo bastión Voy a ponerme Glacial Aunque Recordar que Glacial Ha nerfeado Sobre todo El golpe Del pilón Que lanzamos Y a partir De aquí Pues habrá que ir A probar Los nuevos Repetidores ¿No? Vamos con ello Bueno Bueno Pues ya estamos Aquí Vamos a hacer Así Cogemos Esto Y Ahí estamos Y vamos a empezar La drogañita Por cierto Esto lo quitamos Le damos Esto Nos han cambiado También la cámara Ahora se ve Mucho más cerca Vale No sé si me gusta Más esta cámara O la otra También tenemos La opción Joder Es que se ve El behemoth Al lado Espera Carac Buenísima Vale Vamos a ver Le he estado dando Sin Sin el arma Realmente Muy potenciada Solo cogiendo Los potenciadores Y la cuestión es Si nos han dado Ir viendo Si nos han dado De daño Vale Ya nos dan 36 Pum pum Vale Va a tocar esta isla Pues va a tocar esta isla 3,6 de daño Vale Venga vamos Vamos Tan cerca del behemoth No sé si me gusta Yo a lo mejor Un poquito más lejos Ya por la costumbre A lo mejor Madre mía Niño Vamos Si yo cojo así Y hago así Pam De tan mal ¿No? Vaya Me tengo que recargar un poquito antes Ahí está Vale Pues escucha Lo tenemos ya a tope ¿No? 10k 2 behemoth Pero 2 Literalmente 2 Y ya tenemos Los 10.000 de daño Con lo cual Fácil y sencillo Para toda la familia Volvemos al rushgate Ya me encuentro en el rushgate He tenido un pequeño problema Como he cogido un brote Antes de coger la misión Voy a tener que esperar Al día de mañana Porque no Me falta uno ¿Vale? Ya tengo los 10 Pero me falta uno Con lo cual F por mi El próximo día la completaré Pero ya tenemos la del almirante Zai La de las armas de hostigar Ya hemos hecho esos 10.000 de daños Que nos pedía Perfecto Ahí lo tenemos Bueno Nos encontramos en la sala de entrenamiento Antes de acabar el vídeo Para ver exactamente Que es lo que han cambiado Con estos repetidores Que es lo que hay nuevo Que había antiguo y demás Bueno básicamente Lo que han cambiado En primer lugar Evidentemente son las skins Se ven mucho mejores Una vez que sacamos el arma Se nos acerca Hace un zoom Que creo que podéis cambiar Por lo menos en ordenador Con el FOG Campo visual Lo retiramos No pues no se cambia Nos lo vamos a comer así tal cual Efectivamente Vale pues no Pensé yo que podíamos Pero no Pero aquí ¿Para qué estamos? Distancia de cámara Espera que sí que se puede Distancia de cámara Cuatro metros Escucha Tampoco es que haya alejado mucho ¿No? Y si lo ponemos al final Distancia de cámara Seis metros Escúchame Que a ver Lo que ha cambiado Y nada Viene a ser Básicamente lo mismo Pero bueno Vamos a dejarlo En el punto intermedio Donde está Que sería algo A A Cuatro con siete Creo que andabas ¿No? Vamos a ponerle por ahí Más o menos Tampoco se ve mucho El cambio ¿No? A ver Un momento A ver si es porque Como estaba con Distancia de cámara Vale Y si saco el arma Se acerca lo mismo Vale o sea Acercas es acercar lo mismo Ok Comprobado y testeado Cuatro con siete Vamos a poner Más o menos Ahí Tampoco no vamos a poner Bueno pues comprobado Vale La distancia que te cambia Es el fog Pero una vez que sacas el arma Se queda igual Bien Tenemos la novedad Del punto de mira Este punto Este círculo blanco Que tenemos aquí Que lo que nos va a hacer ahora Es que cuando apuntemos el objetivo Se van a ir abriendo Y se va a ir amplificando Y contra más cerca Estéis Dijéramos que el Que el punto Con las pequeñas aspas Sería uno Con dos círculos Sería más cerca De hecho podemos ir Comprobando el daño Espera Voy a Vale Ahora Vamos Vamos a ir comprobando Vale 147 a larga distancia Me acerco Bueno ahora se me ha activado El este Pero bueno 244 Y si veis Hay un tercer círculo O no Seguimos igual No hay un tercer círculo Ahora hay un tercer círculo Y veis que Ya indica Que estás cerca Este Esta mirilla Es la que te va a indicar Que ya estás cerca Que vas a poder hacerle Bastante más daño Y que a la hora de recargar Te va a dar ese Buffo Para que tu arma Quite mucho más De lo que quitaba antes Así que yo creo Que ni tan mal Está bastante bien Me alegra Un buen cambio A mi me ha gustado Literalmente Que parece que esto Va a protar de caña Y el sonido Te indica Cuando se te acaba La recarga Bueno Pues está bien Un sonido auditivo En el cual Pues vas viendo Que antes de que se te acabe Tienes que venir A acercarte A recargar Y que se renueve Vale Me parece perfecto Si Si Por que no Vale Está bastante bien Me parece bastante guay Y a partir de ahí Los combos Los ataques Son exactamente Los mismos Me hubiese gustado Que hubiese alguno nuevo Pero realmente No lo hay Entonces bueno Pues básicamente Es lo mismo de siempre Con un pequeño Cambio de imagen Y Pero los repetidores Siguen siendo lo mismo ¿Qué es lo más importante Que han cambiado Los repetidores? Bueno Pues lo más importante Que han cambiado Son sus células En las cuales Vas a poder Imbuir Esas otras células En las cuales Pues bueno Sus células No Lo que ha cambiado Son las ranuras En las cuales Vas a poder Imbuir Las células Así sí Y donde se compran Las células En el intermediario ¿Por qué? Porque hoy me he acordado Y he querido decirlo Estoy contento Y luego a su vez Como cualquier legendaria A partir de ahora Van a actuar Y ya sabéis Que vais a tener que ir Recolectando y comprando Todos Porque como ya hemos visto Pues se desresetean Y tienes que ir Crasteándolos todos Ahora como si estuvieses Desde un principio Nuevos y demás Lo que pasa es que Ojalá son más chulos Y bueno Merece un poco más la pena Y yo creo que ya estaría Voy por hoy Y nos hemos enfocado Un poquito en el tema De los repeater Las misiones Las hemos hecho Fáciles y sencillas Me falta un Un cacharrillo De estos de los brotes Que se le va a hacer Lo he cogido antes de tiempo Para enseñaros Así es la vida Así que ahora me voy a poner Con la nueva unicel Con más cosillas La nueva isla Y cómo se desbloquea Todo Aunque ya os lo he explicado A lo largo del vídeo Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y como se ha hecho Me despido Con una bengala Y con un par de rayos Así A lo gonzo Y ya está Nos vamos Y ya está